Los evidentes cambios físicos que saltan a la vista de todos nosotros cuando empezamos a correr ha hecho que este deporte se vuelva una tendencia, pero principalmente para las amas de casa que tienen poco tiempo para ejercitarse. Ahora correr es toda una tendencia. Nuestro cuerpo cuando se mueve, más que todo en ejercicios aeróbicos como la caminata o correr, utilizamos más de 400 sustancias químicas. Nuestro cuerpo utiliza más del 70% de la musculación, incluso un poco más. Estas sustancias nos ayudan al control de la grasa y al aumento del metabolismo corporal. La tendencia es salir a correr, pero ¿qué recomendaciones le podemos decir a las amas de casa antes de que inicien con esta técnica, puesto que muchas veces no saben cómo hacerlo? Claro, lo principal es consultar a una persona profesional en el campo. Recomendaciones básicas, el calzado. El calzado puede afectar problemas de colistitis, problemas en cadera, problemas en espalda. Previo a correr, nuestro cuerpo tiene que adaptarse con estiramientos, calentamientos. El problema es que no acostumbramos a realizarlo. Estiramiento básico de piernas, estiramiento básico de cadera, espalda. Y una oxigenación previa, tipo caminata, un avance ligero. Correr nos brinda muchos beneficios. Mejora y ayuda a crecer el cartílago, regenera el músculo, disminuye el nivel de estrés y mejora la respuesta ante el dolor y mucho más. Lo principal es la activación del cuerpo. Nuestro cuerpo cuando se mueve comienza a liberar energía. Aparte de eso, nuestro metabolismo favorece en ese aumento. Cuando nuestro metabolismo aumenta, aumentan también las probabilidades de que nuestro cuerpo queme aún más grasa. Nuestro cuerpo cuando se mueve activa también los vasos sanguíneos. Hay un incremento, hay un mayor fluido y el músculo se nutre más sangre para esa misma necesidad. Entonces, beneficios. Tu cuerpo se activa, tu cuerpo maneja control de peso y aparte de eso, la satisfacción corporal aumenta. Y como si fuera poco, también fortalece los huesos. Nos brinda mayor fuerza, agilidad y flexibilidad. Y a Nori González, su mañana.